Patrocinado por Autofima, concesionario oficial Hyundai en Elche. Autofima Hyundai arranca para ti los motores de sus nuevos modelos. Conan, disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica. Hyundai Tucson, rompiendo moldes. Y 30, seguridad, conectividad y eficiencia. Y 20, el estilo de una gran generación. Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos seminuevos y de ocasión. Autofima Hyundai ha modernizado su taller mecánico, donde un gran equipo de profesionales ponen a punto tu vehículo. Si piensas en Hyundai, piensas diferente. Es el hombre y el nombre del día, Francisco, el nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol que ha sido presentado este mediodía en el Estadio Martínez Valero. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de A Todo Gol de martes. Ayer hubo fútbol y el Elche Club de Fútbol sin Francisco y con la dupla Mantecón-Manusovic empató a uno en un partido que mereció más. Allí la prensa de Pamplona hoy amanecía con un Elche superior que mereció más. Un Osasuna que empató y gracias. Más o menos ese es el resumen que han hecho los compañeros de la prensa navarra. Lo cierto es que el equipo licitano que empezó francamente mal en el arranque, al final es cierto que pudo ganar y se tuvo que conformar con un empate que al menos le sirve para momentáneamente salir del descenso. Esperemos que no sea momentáneamente, que sea definitivamente. Con una semana intensa con partido de Copa del Rey el próximo jueves en la localidad vasca de Leyoa. Y el domingo sobre todo, una de esas finales que hay a lo largo de la temporada contra un rival directo, el Cádiz. Precisamente el equipo que ha pasado a abrir la zona de descenso en beneficio del Elche que momentáneamente sale de esa zona roja. Pues vamos a hablar de lo que sucedió ayer en Pamplona. Noche gélida en un campo que aprieta mucho la afición navarra. Una Pamplona completamente nevada, incluso el campo un día antes del partido, pero el trabajo de los operarios hizo el resto y se pudo jugar el partido con absoluta normalidad. Pero al Elche, excepto los primeros minutos, no se le congelaron las ideas y fue capaz de demostrar que está vivo, que compite bien y que pudo haber incluso ganado con alguna de esas oportunidades claras que tuvo. Pero nuestro protagonista del día, sin duda, es el nuevo técnico del Elche que vio el partido por la tele y que esta tarde ya se ha puesto el mono de faena. Francisco. No importa cuánto corramos, el progreso siempre está ahí. Al mirar hacia adelante, el progreso nos marca el camino. Al hacernos más inteligentes, el progreso aprende, llevándonos más lejos de lo que jamás habíamos imaginado. El progreso va con nosotros a cada paso del camino. Así que, ¿se te ocurre mejor compañero de viaje? Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Grupo Serrano Automoción. Después del cambio de entrenador, por parte de la Secretaría Técnica de Dirección Deportiva, valoramos especialmente la figura de Francisco como persona más adecuada para coger el timón de este barco. Y bueno, es una persona con amplia experiencia. Yo creo que lleva ya desde el 2011 entrenando. Y bueno, ha gustado especialmente su metodología y su forma de trabajar. Es una persona que pone a punto los equipos de una manera, digamos, satisfactoria. Nos ha gustado mucho su forma de trabajar y bueno, en los distintos grupos que ha estado, digamos, que ha tenido un trabajo excepcional. Por todo ello, pues bueno, hemos considerado que es la persona, digamos, más adecuada para coger este equipo. Y yo creo que, bueno, con su amplia experiencia y su saber hacer, creo que con los miembros que tenemos va a ser capaz de conseguir grandes resultados con este equipo. Sí, más que estilo de juego, yo creo que al final lo que vamos a intentar dar es una identidad de juego al equipo. Es primordial una identidad de juego. Que haya, queremos un equipo con alma, queremos un equipo competitivo en todas sus líneas, con balón y sin balón. Bueno, a partir de ahí, lógicamente, venimos a un equipo que se pueda adaptar a jugar con líneas de cuatro, con tres centrales, con dos puntas. Tiene, yo creo, un perfil de jugador muy diferente en todas sus líneas. Por lo tanto, veremos el estado de cada uno y a eso nos vamos a adaptar. No voy a venir con ningún modelo de juego en absoluto. Creo que la situación no hace ser muy inteligente en este sentido y adaptarnos nosotros al equipo más que al equipo a nosotros. Pero sí es verdad que ese identidad de juego va a estar presente desde el primer día. Queremos un equipo muy ambicioso, un equipo que sepa realmente lo que tiene que hacer en cada momento y en cada fase del partido. Y vamos a tratar en el poco tiempo que tenemos, lógicamente, en esta semana, de ir inculcando poco a poco esto y aprovecharnos también, por qué no, del buen trabajo que ha hecho Fran Escrivá. En estos meses, ¿no? Así que, con todo ello, ya digo, mucha pasión y conseguir que nuestra gente, nuestra afición, se sienta orgullosa del equipo cada vez que lo va a competir. Hay que ser muy, muy, muy inteligente. Hay que saber dónde estamos y en qué momento estamos. Al final se ha venido hablando durante mucho tiempo de que el Elche podría estar en unas posiciones más arriba, que tiene jugadores de un nivel muy alto, que tiene jugadores que quizá se ha hablado de la mejor plantilla de la historia. La realidad es que el Elche ahora mismo está en una situación que, en cuanto a resultados, no está siendo buena. Por eso la destitución de un compañero. Y a eso nos vamos a adaptar nosotros. Yo he seguido el Elche, ha habido partidos en el inicio de temporada muy buenos. Y a partir de ahí se perdió el resultado, se perdió la confianza y hay que volver a recuperarla. Volver a sacar lo mejor de cada uno, de los que están jugando, de los que no, para sumarlo al grupo, para intentar volver a ser ese Elche competitivo de que la afición se sienta orgullosa. Y lo que ha llevado a éxito a este club durante muchísimos años. Esto es lo que vamos a tratar de hacer, independientemente de que luego, por supuesto, vamos a intentar que nuestra gente se divierta y que dentro del respeto que vamos a tener a todo el mundo, seamos un equipo muy valiente. Si nos miramos la plantilla, por supuesto es una plantilla fantástica. Cualquier entrador nos gustaría tener esa plantilla que tiene el Elche. Pero de momento, bueno, pues no se consigue ver ese equipo que todo el mundo desea. Y no es que no se consiga, sino que los puntos dicen que de momento no lo es. De momento los puntos dicen que tenemos que seguir sufriendo muchísimo y que en eso nos vamos a centrar nosotros. Por supuesto, hay jugadores de muchísima calidad, de alto nivel, jugadores veteranos, jugadores jóvenes, jugadores que tenemos que dar un poquito más todo. Y en eso vamos a tratar de centrarnos. Ya he dicho, sacar nuestro mejor nivel de cada uno. Ellos los primeros y nosotros, por supuesto. Y con eso subiríamos el nivel de la plantilla. Hay muy buenos, muy buenos jugadores. Pero falta conseguir un muy buen equipo. Ya digo que Elche es una ciudad que también pide cercana a la mía. Y que, bueno, se vive el fútbol de manera diferente. A cualquier deportista o a cualquier profesional le gusta trabajar en Elche. Más en este estadio que tenemos, con nuestra afición. Y bueno, el hecho de no llegar a un acuerdo, siempre que hay una negociación hay varias partes. Y hasta que no se ponen de acuerdo, lógicamente no se formaliza. Bueno, hubo un proceso de negociaciones que llegaron a buen puerto este fin de semana. Y bueno, en ese sentido muy satisfecho, muy contento. Y a partir de ahí, bueno, ya he dicho que vengo con toda la ilusión del mundo de estar mucho tiempo aquí. De que la gente, cuando nos tengamos que ir, porque el fútbol es así, algún día tengamos que irnos. O algún año, se sienta orgullosa de nosotros. Y que, bueno, no sé cómo será la bienvenida. Pero espero que la despedida al final sea sentida y que estén orgullosos del trabajo que vayamos a hacer en este club, ¿no? La entrevista. Espacio patrocinado por Grupo Serrano Automoción. One, two, three. Si algo te gusta, ve a por ello. Skoda Camig desde 14.900 euros. Muévete siempre. Skoda. Simpli Clava. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import. Y en Alicante Remeicar. Grupo Serrano Automoción. Pues a lo largo de 70 minutos el Elche fue superior. Pero es cierto que en el principio y en el final del encuentro, Sasuna estuvo más cerca de ganar. De todas formas, insisto, las sensaciones que este equipo tiene mucho más de lo que dice la clasificación. Y eso es precisamente lo que hoy ha dicho Francisco, su nuevo entrenador, que su trabajo es convencer a los futbolistas de que son mejores de lo que dice la clasificación y que lo que quiere es un equipo con alma, que compita bien y que si es posible juegue bien al fútbol. Palabras, como digo, del nuevo técnico del Elche Francisco que se ha comprometido hasta final de temporada. Fue un buen futbolista, un media punta, extremo, habilidoso. Se tuvo que retirar joven con 30 años por una lesión y lleva una década entrenando. Y esta es su tercera aventura en Primera División tras Girona y Huesca. Así que le deseamos toda la suerte del mundo. Vamos a escuchar lo que decían los protagonistas una vez finalizado el partido en sala de prensa. Bueno, ¿con qué sensación te marchas en este partido en el que has actuado ahí de míster? ¿Te da la sensación de que se han perdido dos puntos o que se ha ganado uno viendo el transcurso del encuentro? Bueno, lo primero es orgulloso. Orgulloso porque, bueno, yo creo que los chicos han demostrado compromiso y esfuerzo. Que, bueno, después de la última jornada fue dura y, bueno, yo creo que ante a un rival muy poderoso en su casa, yo creo que es la sensación que me voy y que enhoramos todo el grupo de trabajo que hemos estado esta semana con ellos. Ser de orgullosos y por el sacrificio y el compromiso que han dado. Y luego, como dices, sí, me tengo la sensación de que podríamos habernos llevado los tres puntos. Yo creo que es verdad que por juego, por continuidad, el Osasuna aquí en el Sardar te somete mucho, sobre todo con centros laterales, pero, bueno, a nivel de ocasiones creo que hemos tenido las más claras. Y, bueno, yo creo que nos podríamos haber llevado perfectamente los tres puntos, sí. ¿En qué aspecto ofensivo ha querido incidir para atacar, en este caso, a la defensa de Osasuna? Bueno, sabíamos que es verdad que nosotros, tanto Fidel como Lucas Pérez, pues yo creo que podía hacer mucho daño a los lados de sus pivotes, que seguramente sabíamos que iban a jugar el sistema que ha sacado Joseba. Y, bueno, era un poco enlazar el juego en llegar a ellos. Y a partir de ahí, pues bueno, es verdad que ellos agrupan mucha gente en transiciones y una vez que también robáramos podíamos salir rápido. Entonces, bueno, esos han sido un poquito los aspectos a nivel ofensivo que creo que podríamos hacerle daño a Osasuna. ¿Qué supone salir momentáneamente del descenso, por diferencia de goles? Bueno, pues es un punto importante. Moralmente, lógicamente, moralmente, a nivel moral, el verte fuera de la zona de descenso siempre es positivo. Y ahora, bueno, saber que el domingo nos queda otra final contra un rival directo que esté ahí con nosotros, que es el Cádiz, y, bueno, pues a prepararlo con el nuevo Mister Mañana lo mejor posible. La jugada de su gol ha sido casi calcada al último gol que cajó Osasuna en el Wanda. ¿La tenían estudiado? ¿Veían que ahí había una fragilidad de Osasuna en la defensa de las jugadas a balón parado? Bueno, lógicamente tiene gente poderosa y, pero bueno, creíamos que las zonas donde nosotros teníamos posibilidades, pues eran esas donde Fidel ha rematado y, bueno, gracias a Dios, pues nos ha salido bien. Sergio, ¿qué opinión tienes del nuevo técnico del Elche, de Francisco? ¿Crees que encaja su idea, su propuesta futbolística con la plantilla que tú has dirigido hoy? Sí, estamos convencidos, estamos convencidos de que Francisco reúne todos los requisitos que queríamos para el perfil de entrenador que buscábamos. Yo creo que es un entrenador joven, es un entrenador con carácter y, aparte, bueno, pues a nivel táctico queremos que es también muy completo. Entonces, bueno, yo creo que va a sacar muchísimo rendimiento a los jugadores y, bueno, pues había visto que hay materia prima, ¿no? Bueno, la lectura es que hemos empezado muy bien, hemos hecho un gran primer cuarto de hora. Creo que, aparte del gol, hemos tenido ocasiones, hemos jugado en campo rival, estábamos jugando a lo que nos gusta, ¿no? Rápido, llegando por fuera, centrando y prácticamente la primera llegada, pues concedemos otra vez un córner y nos rematan muy fácil, ¿no? Y es otra vez empezar, ¿no? Y ahí nos han entrado las dudas y el partido se ha igualado, yo creo, y ha estado abierto, ¿no? Con ocasiones para los dos equipos. El segundo tiempo, otra vez, creo que hemos empezado muy bien. La jugada del palo de ellos, otra vez, nos genera dudas y el partido de ahí en adelante ya sí se ha abierto del todo y Sergio nos ha mantenido el partido. Y luego es verdad que el último Arreón ha sido nuestro y la pena esa última ocasión de Quique García que nos podía haber dado los tres puntos, ¿no? Pero creo que ha sido un partido de alternativas, de ida y vuelta, seguramente entretenido para el aficionado porque ha habido goles y ocasiones. Pero bueno, nos ha faltado esa continuidad que hemos tenido solo al inicio de cada parte, ¿no? Bueno, Tete, punto muy meritorio y muy importante en uno de los campos más complicados de España. Para estar orgullosos, ¿verdad? Y la imagen del equipo. Sí, creo que ha sido un partido muy duro. Sabíamos que iba a haber mucha pelea. Creo que prácticamente, bueno, el penalti que para mí no lo es, creo que hemos sido superiores a ellos. Hemos tenido las ocasiones más claras y es una pena que no haya entrado más de un gol. Hemos tenido las ocasiones más claras. Hablamos de esa de Lucas voy al palo. Hablamos de muchas llegadas del Elche que casi, ¿verdad? Ese empate se abre un poco a poco. Sí, nosotros veníamos con la victoria. Después también era una semana complicada, ¿no? No teníamos el entrenador. Es decir que es verdad que Pablo y Mantecón nos han ayudado mucho esta semana. Y creo que el equipo está muy fuerte, estamos unidos. Esa nota hoy, creo que hoy nos merecíamos la victoria. Tete, esa asistencia que has dado a Fidel te debe saber a gloria, ¿verdad? Sí, siempre que ayude el equipo, tanto con asistencia o con goles, uno está contento. Sobre todo por sumar, que es lo importante, que es lo que queremos y salir de ahí abajo lo antes posible. Y sobre todo mandar un mensaje a toda la afición de este punto que también ejemplifica la imagen de crecimiento del equipo. Sí, es lo que digo, ¿no? El equipo está muy unido, estamos una piña. Creo que hoy en un campo tan difícil lo hemos demostrado. Y el domingo queremos ganar en casa contra el Cádiz. Bueno, Fidel, un punto muy logrado, un punto muy importante en uno de los estadios más complicados de nuestro fútbol. ¿Vas a ir satisfechos, verdad, aquí del Sábar? Sí, creo que tenemos que valorar el punto muy positivamente, ¿no? Hemos quedado una semana complicada, una semana difícil para todos por los cambios. Y creo que el equipo se ha armado de valor, se ha armado de garra. Creo que el compromiso ha sido vital. Creo que hemos hecho un partido muy, muy, muy completo en todas las líneas. Y la verdad que contento por ese punto y a seguir e intentar que la próxima semana consiga la victoria delante de nuestra afición. Se ha hablado, Fidel, del agarre y el compromiso del equipo. Sobre todo con un inicio muy complicado, con un penalti excesivamente riguroso. Y que lo habéis sabido dar la vuelta perfectamente. Sí, creo que, bueno, me ha tocado a mí hoy un penalti muy riguroso, ¿no? Creo que no es la primera vez en esta temporada que nos han pitado un penalti excesivamente riguroso. Esperemos que en las próximas semanas tengamos nosotros también, nos piten con esa rigurosidad los penaltis. Porque, bueno, creo que ha sido un punto de presión en el partido. Creo que marca claramente y creo que en un minuto así un penalti, como me vuelvo a reiterar tan riguroso, marca el devenir de un partido. Y, bueno, lo hemos sabido sobreponer. Me quedo con las sensaciones positivas. Ya hemos tenido ocasiones para llevarlo en el partido y creo que este equipo, bueno, ha demostrado mucho valor hoy. Sobre todo también ese compromiso que has hablado, Fidel, el equipo lo ha dado todo. Y quizás ese punto se haga poco con ese palo de bolleto, esas ocasiones que habéis tenido y que se han repetido durante todo el partido. Se haga poco, ¿verdad? Sí, lo sabíamos que venimos a un campo muy difícil, un campo muy complicado. Puntuar aquí, bueno, Sosuna en su campo es siempre rival fuerte. Tiene una afición increíble. Creo que calienta 95 minutos a su equipo. Siempre tiene un arreón final y, bueno, la verdad que hemos tenido las ocasiones más claras para llevarlo en el partido. Pero muy contentos, ¿no? Creo que el partido de hoy creo que nos tiene que dar mucha confianza. Tenemos que, bueno, intentar seguir en esta línea a nivel de fútbol, a nivel de balón. Creo que el equipo en defensa ha estado soberbio. Y, bueno, como te digo, va a seguir manteniendo esta línea y esperemos que podamos conseguir la victoria pronto, que la necesitamos a nivel mental. Fidel, llega el gol encima de cabeza. Vaya cabecita, ¿eh? Bueno, no es mi mejor virtud, ¿no? Es un remate de cabeza. Pero, bueno, la verdad que sirve para conseguir un punto. Es un día importante, el primer gol de esta temporada. Y contento, sobre todo, por el punto que hay que valorarlo de una forma muy positiva. Me reitero, en una semana muy complicada. Sí, muy importante sumar. Creo que con este punto salimos del descenso, que es anecdótico a estas alturas. Pero, tal y como ha ido la semana, que al final estamos en un proceso de transición en cambio de entrenador, pues es un punto de mucho valor de todo el grupo, ¿no? No solo de los que lo han jugado, sino los que han entrenado bien toda la semana, que hemos estado muy unidos. Bueno, que tuviéramos la personalidad de demostrar que somos buenos jugadores, que podemos tener la posesión. Creo que hoy hemos jugado bastante bien en este campo. Y, bueno, hemos podido ganar, porque la verdad es que Sergio ha hecho un par de paradas muy buenas, pero es un punto de mucho valor. Un coche parado es un coche averiado. En Juan Agulló te lo ponemos a punto. Motor, neumáticos, elementos eléctricos. Y si lo necesitas, te lo llevamos a la ITV. Si ya no te hace falta, Juan Agulló te lo recompra o te asesora en la venta de tu vehículo. También te atendemos los sábados, de 9 a 1 y media. Pide cita y te atenderemos como te mereces. Juan Agulló, Citroën. Porque en estos tiempos, todo es cuestión de confianza. Ven a verlo a tu concesionario oficial Volvo. En Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, Carretera de Ocaña 40. El coche de tus sueños está a tu alcance. Masini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche. También Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Momento para repasar los números que nos ha dejado esta decimoquinta jornada en La Liga Santander. Visco Descans patrocina los números de la jornada. Visco Descans, todo lo que necesitas para tu casa, mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés. Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés. Visco Descans, hacemos hogar. Calle Cayosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot. Estos han sido los resultados. Atleti de Bilbao 2, Granada 2, Alavés 1, Celta 2, Valencia 1, Rayo Vallecano 1, Mallorca 0, Getafe 0, Villarreal 1, Barcelona 3, Betis 3, Levante 1, Español 1, Real Sociedad 0, Cádiz 1, Atlético de Madrid 4, Real Madrid 2, Sevilla 1, Iosas 1 a 1, Elche 1. La clasificación, la lidera el Real Madrid, todavía con un partido menos, 33 puntos. Atlético de Madrid, también los equipos que llevan a Esterisco, un partido menos, tiene 29. Los mismos que Real Sociedad y Sevilla, que cierra puestos de Champions. En Europa League, Betis 27, Rayo Vallecano 24 y en puesto de Conference League, el Barcelona con 23. Con 20 están Atleti de Bilbao, Español y Iosas 1 en mitad de la tabla. Con 19 el Valencia. Villarreal, Celta y Mallorca 16, Alavés 14, Granada 12. El Elche sale del descenso con 12 puntos y entra el Cádiz con la misma puntuación pero por diferencia de goles. Getafe 10 puntos, cierra el Levante con 7. Y estos son los partidos para la próxima jornada. Granada, Alavés, Sevilla, Villarreal, Barcelona, Betis, Atlético de Madrid, Mallorca, Real Sociedad, Real Madrid, Rayo Vallecano Español, Elche Cádiz, Levante Osasuna, Celta Valencia y Getafe Atleti de Bilbao. Y está la puntuación a los jugadores en el partido disputado anoche en el Sadar. Edgar Badía 7, Palacios y Enzo Rocco 6, Diego González y Mojica 7, 6 puntos para Marconi y Mascarell. Fidel 7, Tete Morente 6 y con 7 los Lucas, Boye y Pérez. En el segundo tiempo entraron Josan y Gumbau 6 puntos, Barragán y Raúl Guti 5. La clasificación general la encabeza Lucas Boye con 82 puntos. Le sigue Johan Mojica 81, tercero Raúl Guti 73, Fidel 71, Enzo Rocco 68, 62 para Lucas Pérez y Benedetto. Palacios 59, Kiko Casilla 58, Mar Mascarell 57, Gonzalo Verdú 51, Pedro Vigas 50, Diego González 49, 47 para Iván Marconi y Pere Milla. Con 46, Tete Morente y Josan, Guido Carrillo 44, Gerard Gumbau 40, Pastore 35, Barragán 33, Josema 20, Pablo Piatti 18 y Edgar Badía 17. La clasificación de goleadores la encabeza Lucas Boye con 4 tantos. Lucas Pérez y el Pipa Benedetto han marcado 2 y un gol lo han conseguido Enzo Rocco, Mojica, Pere Milla y Fidel que se estrenó anoche. Viscodescans ha patrocinado los números de la jornada. Cans, todo lo que necesitas para tu casa, mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés. Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés. Viscodescans, hacemos hogar. Calle Cayosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pod. Semana intensa para Francisco, un nuevo técnico blanquiverde que hoy ha sido presentado al mediodía y que esta tarde ya se ha puesto el traje de faena para dirigir por primera vez a los suyos. Van a ser entrenamientos intensos pero cortos porque hay muchos partidos de por medio. El jueves, Copa del Rey, de nuevo desplazamiento, en este caso al lado de Bilbao. Para enfrentarse al equipo de la tercera ref, la sociedad deportiva Leioa a partido único. El gran favorito es el Elche, aunque Francisco ya ha avisado que jugará con los menos habituales, pero quiere llegar lo más lejos posible a la Copa. Pero, la gran referencia, el objetivo es llegar en las mejores condiciones al partido frente al Cádiz que será este domingo a las 4 y cuarto en el Martínez Valero. El duelo tremendo, el que abre el descenso contra el que abre la permanencia. Cádiz contra Elche en el estadio Martínez Valero. Así que tenemos semana bonita, semana intensa entre la Copa del Rey y la Liga. Lo iremos contando en todos nuestros programas. ¡Feliz semana! ¡Buenas noches! Patrocinado por Autofima, concesionario oficial Hyundai en Elche. Autofima Hyundai arranca para ti los motores de sus nuevos modelos. Conan, disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica. Hyundai Tucson, rompiendo moldes. Y 30, seguridad, conectividad y eficiencia. Y 20, el estilo de una gran generación. Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos seminuevos y de ocasión. Autofima Hyundai ha modernizado su taller mecánico, donde un gran equipo de profesionales ponen a punto tu vehículo. Si piensas en Hyundai, piensas diferente.